Venezuela retrasa sus elecciones regionales y locales. El Consejo Nacional Electoral de este país anunciaba este martes el aplazamiento hasta 2017 de los comicios a gobernadores y alcaldes que debían celebrarse en diciembre de este año. De momento no hay explicación oficial y tampoco fecha exacta para la celebración de estas elecciones. Los gobernadores chavistas mantienen actualmente el poder en 20 de los 23 estados, muchos de los cuales podrían ser desarrebatados por la oposición como resultado de la crisis.